¿Hay un GTPH del debate presidencial? ¿Está bueno, güey? De Argentina Hola, a los CIS, bienvenidos, solos al... Joder, güey, coño de la madre, o sea, dejen de hacer chistes con el CIS, o sea... ...de debate presidencial legal 2003, desde el FOF de Santiago del Estéreo En caso de haber balotas, habrá balotas, y es por eso que la ley 2016 del año 27337 Instituye la ley... Esa ley, entre muchas otras cosas, instituye la ley, por ejemplo... Bueno, también voy a opinar ya que soy argentino Si eres argentino, tu opinión no va a hacer tan... Está bien, me alegro Y vamos a compartir a continuación un video que nos permite comprender justamente cuál es la dinámica En el comienzo, los candidatos y candidatas tendrán 45 minutos libido para su presentación Cada debate tendrá 3 debates Donde contar con un segundo para desarrollar sus propuestas Un U, si alguien se siente aludido, por lo que se dijo durante alguna de las exposiciones, se jode La duración se da 45 segundos y se usará con don Los candidatos y candidatas podrán hacer una caca a cada uno de los que se encuentran en el escenario Es malísimo, pero no... 15 segundos para formular la pregunta y 45 segundos para darle el orto Increíble Se postulan a la presidencia de la nación No van No van Yo como externo, que no soy argentino, solo conozco a mi ley A los demás, no tengo ni puta idea de quiénes son Y lo bueno es que no voy a votar yo, ¿no? Estoy de acuerdo, me imagino que sí Buenas, buenas, soy Miriam Bregman, soy abogada, soy Miriam Bregman, soy un chocolate Soy un chocolate Así sin contexto me acaba de hacer gracia Es malísimo, pero me acaba de hacer gracia Miriam Bregman tiene un minuto para su presentación Pensé que era el meme, pensé que era el JTPH y dije, ¿what? ¿Qué va a decir? A la verga No mames, si dijo eso, ¿no? No mames, mi ley, si dijo eso, ¿no? Soy Javier Milei, voy a matar a los pobres Totalmente Bueno, te voy a repetir otra vez, esperad Es tiene mi voto, ¿eh? Ahora... Lo cambia todo Lo cambia todo Sergio Massa tiene la palabra, un minuto para presentarse No quiero... Ahora es el primer... No quiero apuntar ...de la presentación de Patricia Bullrich Gracias Gracias, gracias Ah, increíble Buena presentación Soy Juan Esquiares Gracias Bien, ha terminado su tiempo Gracias, gracias Ha finalizado de esta manera el espacio de presentación Y a partir de este momento Ahora sí No se va a interrumpir ningún... Ahora sí El primer tema de la noche es... Se es... Dos minutos Comienza Javier Milei Argentina está en decadencia Eso genera una inconsistencia Que se resuelve vía déficit fiscal Legal Miriam Bregman Tu derecho a réplica 45 segundos Sí Bien, gracias Sí La primera vez que se da Un... Sí, yo sé del pene Derecho a réplica Sobre un derecho a réplica Sergio Massa Ha solicitado Responderle a Miriam Bregman Sobre su derecho a réplica ¿Qué? Ministro Massa Kicillof Usted lo agarró Bien Patricia Bullrich Banco Central ¿Cómo se llama? Soy Javier Milei Ajá Hay muy pocos países Que no tienen Papas Eso Significa Que vamos a tener En la Argentina Un paraíso fiscal Real Vos sabés Pero Eso está absolutamente claro Por eso Lo importante El pedido de derecho a réplica Sergio Bullrich Había sido para Javier Milei Ahora el turno De El derecho a réplica Sigue hablando De Javier Milei Sobre Sergio Massa Mi ley Darle Massa Ministro Massa En los últimos 20 años Nos robaron con emisión monetaria 25 dólares Por eso defienden tanto El La La Vamos ahora al último Esquerete y lo escuchamos Dejar de ser mendigos Para ser un país soberano Comenzamos entonces Con los 45 segundos Para Miriam Bregman Hay tres cosas fundamentales Que el ministro Massa Oculta La primera La segunda La tercera No hay socios Con la Vota del FMI Patricia Bullrich ¿Cómo? Massa Hola Hola Memes de Counter Strike Mira Tiene que haber En este pub Si es argentino Memes de Counter Strike Y memes de los Simpsons Si no No es Un JTPH argentino Osea Tiene que haber algo De los Simpsons Obligatoriamente Esta oportunidad Del candidato Juan Esquereti Su tiempo Muchas gracias Ministro Massa Hola de nuevo Que lindo que sos No Massa Hola El presupuesto Que presentaste En el congreso Es una Verda Del dinero Que no te sirve No 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 soy gay Que lindo De los jubilados Que no sirven Conmigo Esto se acaba Voy a borrar Del mapa Los jubilados Los dos últimos gobiernos Destruyeron Mi Colo Miriam Breck ¿No? Si Después de escuchar Tanto pelotudo Sobre parcialidades Es muy bueno Recordar la historia Vamos a hacer el resumen Miriam Breckman Dos derechos a réplica Sergio Massa Los cinco Patrice Bullrich ¿Qué le pasaba? What the fuck? Es que Es que Es que What? Tres derechos a réplica Sergio Massa Los cinco Patrice ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Se repugnaba tal cual Javier Milei También utilizó LOL Ahora abrimos el segundo Bloque temático SSSS Quiero contarle A ver El pub está decente Tiene partes muy buenas Y otras partes Que la neta Son horribles Pero en general Creo que se disfruta ¿Eh? Que mandé al congreso A jardines de infantes Con varios objetivos Que no Te los quiero enumerar Además Estamos planteando Que nuestros pibes Te matemiten Roben Como materias obligatorias En cuarto y quinto año Mande a tu hijo A la escuela Con una mochila Con un revólver ¿Qué dice? Por favor voten a este hombre Los chicos no saben leer Y escribir Van a leer Van a escribir Van a tener programación Van a tener ciudad Tenemos la jornada Extendida en la primaria Con hasta 6.000 horas de clase Para los niños De cuarto, quinto y sexto Ya sabemos a quién no votar ¿No? Yo no soy argentino Por cierto Gente de Argentina Si alguien está viendo esto de Argentina No me hagan caso De broma De todo lo que digo Miriam Bregman Mujeres Los pibes Macri Milei Pobres Educación Sexual Adolescentes Joda Tomar champán ¿Qué? ¿Qué? Hola Entendible Tenga un buen día Gracias Andate Puto La verga es mi ley Buena luz Bienvenidos y bienvenidas nuevamente De esta manera damos inicio Al segundo bloque De este primer debate presidencial 2003 El chiste Madre mía Robado Robado de Catani Desde Santiago No creo que ni siquiera es de Catani Creo que es de Orbeez ¿No? No madre Venía Buenas noches Luli Vamos a Olmos Ni siquiera es de Orbeez Yo me caí a la seco Inicio al tercer y último bloque matemático de la noche El cual LAL Fue elegido a través de la participación ciudadana Y la gente eligió Y la gente eligió Manos Humanos Muy bien Repasamos Miriam Bregman Sostea No Sergio Massa Cinco Algunos de los candidatos y candidatas Se quedaron sin Pero hay otros que sí Y les quiero dar Tal como Muchas gracias Me siento en chota Yo aprendí que la única manera de hacer política en serio es en chota Porque todo el día están diciéndome que yo usé la chota Yo no la usé Gracias candidata Con trabajadores que son despedidos Jubilados que les recortan Nos vamos a quedar callados Yo fui dirigente estudiantil Ah, de ahí la agarraron Tengo 27 miembros Y el consejo Ah, es que eso no la vieron, espérate Perdón Atentos Estudiantil del Córdoba Tengo 27 miembros Se agachaba, güey Miembros Y el consejo de la magistratura No tiene miembros Y en vez ¿Cómo? De espiar a la gente Como espió el gobierno de Macri Macri No tiene miembros Miriam Bregman Macri Verga Argentinos me confirman que Macri no tiene miembro Derecho a réplica Si necesitaría 4 o 5 horas para despedirte sin indemnización O tengas que vender un pito Para llegar a fin de mes Mi ley ensucia Pito Pitos ricos En su spot de campaña Mi ley ensucia Pitos ricos Buena frase Gracias, Fede, también por confirmar Guay Mi ley ensucia Pitos Pitos ricos En su spot de campaña Cuando habla de narcos y chorros Pone la imagen de pitos Con Corritas ¿El kirchnerismo Dejó A los cordobeses? A los cordobeses Más que una pregunta Fue una pregunta Javier Más que una pregunta Te quiero hacer un pedido ¿Puede explicarle a la gente Bullrich Bueno, la respuesta es esa? Ya dos veces Escapó la respuesta De cómo frenar la inflación Y contesta La zaraza Pasar a la zaraza Miren, mi ley Hola Barrio Nuevo es casta Y vos sos más casta Que Barrio Nuevo Jajajaja Me siento ahora De que Patricia Bullrich Le haga una pregunta A Sergio Massa Massa Hola La verdad es que Durante todo el debate No te entendí Chota Patricia Uy, le faltó una Sí, pero bueno Es momento de hacer Un breve corte Ya volvemos Por favor Que diga sos Te lo suplico Y si ya volvemos Que diga sos Y ya está Es un buen pub Si dices sos Es un buen pub Y seguimos No lo dijo Coño de la madre Perdiste el chiste Pudiste haber dicho Ya nos vemos Turururururur Turururururur Sos Tururururur De nuevo Coño de la madre Pudiste haber dicho Sos Compatriotas Siempre condenados Al fracaso Los argentinos Minuto de cierre para Miriam Bregman. Último minuto para Javier Millet. A lo largo de este debate hemos escuchado la posición de algunos candidatos. Parece que son candidatos. Minuto de cierre para Sergio Massa. Increíble, Pumán. Minuto final para Patricia Bullrich. Hola, viva la paz. Muchísimas gracias, candidatos y candidatas. Gracias a la provincia de Santiago del Estero por toda la colaboración. Sí, es... ¡Sos! ¡Gracias! ¡Punto! ¡Sos! ¡Gracias! ¡Viva la papá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!